Solo, pensando en todo, es lo que hay Seguimos vivos por el puto mai, cumplidos, verdad Todo lo hemos dicho, aunque yo tengo preparado mi nicho Todo estaba escrito, ruina negra es 935 Si el bar está cerrado, pues nos vamos a los bingos No la suda el garito, solo quieren chupitos No suda la polla la gente, solo quieren pijos El rap es mi amigo de toda la vida Para un chalao como Casey, para un chalao como Endika A mi me molan las críticas, la crítica, las típicas Que hablan de chicas poniendo verde por sus pintas Yo tuve rap en cinta, gastes preys y mucha tinta Se juntaban skaters los raperos y las birras La policía nos odia a Dios siempre y no ficha manos en el aire Primo, si sientes mi hip hop Represent, represent, yo, yo Represent, represent Que esto lo hago por vosotros, para mi es mi medicina En el cuarto del esceno somos Walter White y Jesse Bigman Lo estás sintiendo, lo flipan Estás borracho y la nariz te pica Fluyo como me toxica, el Zoher se lo marca y pinta 935 la clica, litros micro hierba rica Solo, como un coche quemado yo estoy solo Ardiendo en mis cenizas solo busco el modo De reencontrarme, de partírtelo en el bolo Alejado de tus flashes, comentarios de mongolos Estoy llorando por mis frases, aunque no sé por qué Estuve anclado en este parque, perdí horas y lo sé Pidiendo tregua, salvando mi miseria Fiándole a chivatos que se pierden por la lengua Es la utopía de este genio sin futuro Estoy flotando sobre el ritmo, what you wanna do? Viví alejado de una vida responsable Estuve aislado, ahora vivo de otro cable Entiéndeme cabrón, yo ya era un hombre siendo un niño Morir por ratas, sé pequeño Por mis hermanos, por vivencias del pasado Me tatúo lo que soy, de dónde vengo y qué pasado Viviendo rápido como una puta estrella del rock El tiempo importa por tus actos, qué más dan, qué reloj Grito por alfo en libertad y por hotel y justicia Hoy solo os voy a regalar lo que os dejé mi avaricia Pillo el micro y digo uno, dos Y los dejo sin oxígeno, no tengo credo Pienso en ti, me sobran cuatro dedos Te lo ocupo sincero, solo así sello Pagáis caros estudios y no sabéis ni llevar el ritmo Lo estáis haciendo mal desde el principio Es complicado ponerme siempre el papel del chico distinto Somos papel quemado Y así de rápido vivimos y no pensamos Muchos van a morir sin perder los 21 gramos Putas hablando sin saber muy bien de quién Nunca prediqué un requiem y encontré mi carpe diem Bebí, bebí y perdí mi timidez Hice de mi problema el problema Mi castillo se desmorona pues solo es arena Y a ti qué tal treba Jodido como todos por una sociedad enferma De mierda No mantengo ya mi memoria cuerda Me pusieron más de una vez contra las cuerdas Creo que la fe está muerta A esa puta ayer yo ya la di puerta a la muy cerda A esa puta ayer yo ya la di puerta a la muy cerda A esa puta ayer yo ya la di puerta a la muy cerda